muy buenas noches en el capítulo número 109 de la terapia musical y desarrollo personal con algunos consejos y temas en general danos un like si te gusta también compártelo y suscríbete si no lo has hecho eso siempre nos motiva a nosotros a seguir todos los domingos a las 8 de la noche aquí en new jersey eeuu en union city y dependiendo donde esté viva una hora más una hora menos así que espero que le guste este capítulo número 109 de la terapia musical y desarrollo personal mi nombre es angie que es nuestro primer tema de desarrollo personal los hijos de nosotros en general en el futuro serán dependiendo las cosas que ven en el hogar las cosas que hacen sus padres sus hermanos mayores y si tienen familiares que viven en la casa eso va a reflejar mucho en la personalidad y en el desarrollo intelectual social y sociológico así que tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos qué hacemos qué no hacemos y las cosas que hacemos a diario que pueden afectar a nuestros niños cuando decimos que nuestros hijos van a ser casi siempre los que ven en la casa eso es para que usted esté pendiente y que si va a hacer una cosa que no está seguro que está bien hecha o que si le va a afectar a sus niños piénselo y no lo haga recuerde que las cosas que uno va aprendiendo que van viendo los muchachos los niños se van quedando en sus mentes en su cerebro y van creciendo paulatinamente con su crecimiento físico con su crecimiento sociológico e intelectual entonces cuando ya están en la edad de los jóvenes adultos comienzan entonces esos flashback esas cosas como como los rayos como la luz diciéndole haz esto haz esto como un patrón porque eso es lo que han visto y muchas veces casi siempre creen ellos que todo lo que ellos vieron son cosas que están bien hechas o que no van a afectar al otro entonces se vuelve un patrón y ellos van a continuar haciéndolo cuando tengan sus familias o cuando vayan a criar sus sobrinos allegados o cualquier niño que esté a su alcance la familia si son maestros es decir usted padre usted tutor tíos maestros vamos a hacer las cosas bien hecha y si no estamos seguro si le estamos haciendo bien no vamos a hacerla porque eso entonces va a ser un patrón para nuestros hijos nuestros hijos van a ser casi un retrato de lo que ven en la casa en el hogar así que tengan mucho cuidado en nuestro tema de terapia musical o de temas en general de la música las traducciones en los diferentes idiomas de canciones pueden ser que la literatura al ser la traducción literal no tenga el mismo efecto y que llegue el mensaje del lenguaje original cuando se escribió dicha canción dicho tema o dicha obra es decir que en las traducciones siempre se pierde algo en la música en la literatura cuando traducimos a otro idioma por mejor que esté siempre se va a perder ese algo del compositor del letrista del poeta hay que tener mucho cuidado cuando leemos obras en diferentes idiomas cuando se han llevado de inglés a español de francés a italiano porque siempre van a haber muchas muchas diferentes versiones y hay que indagar y tratar de buscar la que sea mejor y entonces también podemos conseguir música en su lenguaje original y hay libros hay escritos que describen de qué se trata la obra o de qué se trata la canción no es que cuando se lleva a otro lenguaje va a perder todo lo que estamos diciendo es que nunca va a ser 100% cuando nosotros llevamos un tema que está escrito en un idioma a otro idioma eso pasa mucho en las óperas casi siempre se deja en el idioma que se escribió la ópera que se compuso la ópera para que no pierda lo que es el sistema de las melodías conllevado con el tipo de palabras del lenguaje y en la cantidad de sílabas es que cuando uno compone tiene que estar atado a las frases musicales y es de ahí que entonces se pierde mucho el sentido al cambiar las frases de dicho lenguaje porque no empatan con las frases musicales tenga cuidado y haga lo mejor que pueda trate de escuchar la música en el lenguaje original o ver las películas en en el lenguaje original y subtitulada pero que sea hecha de una manera y que usted sepa que es una versión que se asemeja mucho a la original espero te esté gustando este capítulo número 109 de la terapia musical y desarrollo personal siempre decimos que si usted nos escucha y le gusta lo que estamos diciendo y cree que le está ayudando compártalo con sus amistades con su familia y con sus allegados porque en sí nosotros creemos que estamos haciendo algo positivo para la sociedad denos un like solamente si te gusta suscríbete y también compártelo con todo el mundo que tú creas que le van a sacar el beneficio espero que les esté gustando este capítulo número 109 de la terapia musical y desarrollo personal consejo cuando te inviten a comer por primera vez quizá la segunda la tercera y no conozca bien la persona está haciendo una nueva amistad estás consiguiendo un nuevo amor o una pareja que no conoce mucho no pidas el plato más caro porque mucha gente se confunde que si usted es muy humilde y no pide algo caro la impresión que le va a tener la otra persona es que usted no conoce de la buena comida o no conoce esto no se trata de eso cuando usted lo invitan tiene que tener cuidado porque primera usted no sabe el bolsillo de la otra persona con qué sacrificio lo está invitando y segundo no es de buena onda pedirlo más caro porque a veces cae muy pesado y podemos confundirlo entonces decir esta persona lo que está es abusando de mi confianza es primera vez que lo invito él no sabe qué cantidad de dinero que tengo al menos que usted sea millonario ni aún así cuando lo inviten por primera vez trate de ser lo más educado posible y pida algo que le guste que esté a su gusto pero nunca lo más caro en nuestro tema general algo muy jocoso desde pequeño siempre he escuchado decir que de la forma que usted cuida sus zapatos cuando viste con sus zapatos y están sucios no están brillados están en una condición no tienen que ser zapatos caros pero están en una condición que que no es tan cuidado no están limpio casi siempre eso va a definir la clase de persona que usted es en su aseo personal en la forma que usted viste en la forma que usted tiene su su casa su sala el aposento donde duerme porque si usted sale con los zapatos sucios donde es la primera de las primeras cosas que se ven cuando usted entra a una sala a la oficina del doctor al banco al trabajo deja mucho que decir porque casi siempre el zapato es como la entrada es como el menú en las personas cuando usted entra a una habitación a una reunión sus zapatos están limpios brillantes no tienen que ser caro entonces las personas siempre se fijan y dice esa persona es una persona limpia es una persona que que cuida de él y cuida de su apariencia tenga cuidado espero le haya gustado este capítulo número 109 de la terapia musical con consejos y también algunos temas en general que creemos que es para el desarrollo de todos nosotros en esta sociedad y creemos que nosotros estamos aportando algo bueno para todos ustedes siempre le dejamos el teléfono nuestro correo electrónico por alguna pregunta que usted tenga o inquietud por favor contáctenos que nosotros nos sentimos bien devolviéndole la llamada y también poniendo los temas que usted ustedes quieren escuchar los espero en el capítulo número 110 el próximo domingo a las 8 de la noche aquí en New York en Estados Unidos dependiendo donde usted viva una hora más o una hora menos mi nombre es Kennedy NG en GK y espero que tengan una buena noche con muchas bendiciones y o y y y y y y y